Muy bien, yo pienso que es media temporada muy bien, terminamos cuarto, pero yo pienso que podemos hacer mucho mejor, vamos a hacer para trabajar. 2015, el objetivo del club es terminar cuarto, necesitamos terminar como es media temporada y yo pienso que tenemos un equipo para terminar en UEFA Cup como año pasado.